Empresarios y sectores sindicales pidieron al gobierno y a la justicia pronunciarse y dar respuestas contundentes ante el estallido de los recientes casos de corrupción. Estos entes sociales pronostican impredecibles consecuencias si no se castiga a los corruptos. Patricia Dupré nos presenta los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Consejo Nacional de la Empresa Privada coincidió con el planteamiento de varios sectores sociales de que el gobierno está compelido a fijar posición ante los recientes casos de corrupción. En tal sentido, Pedro Brache, como representante de la clase empresarial, aseguró que el sector espera que de igual forma la justicia marque un precedente. La mayoría de los casos están en proceso. Nosotros, como te dije, el sector privado espera pacientes, de que se haga justicia. No ponerme un caso sobre otro. Yo creo que, como yo dije en mi discurso en la Cámara Americana, la corrupción debe ser castigada en todos sus ámbitos, sea el acto pequeño o grande. Es mucho más lamentable cuando hay pérdida de vida, o sea que hay mucha más sensibilidad hacia los casos. Mientras que la Confederación Patronal Dominicana dijo que es obligatoria una respuesta contundente al tema de la corrupción. Necesitamos que se elimine la corrupción para que haya igualdad en las transacciones. Cuando una empresa es corrupta, cuando un político es corrupto, lo hace en perjuicio de otro. Entonces, la corrupción tiene que ser combatida. Las leyes deben ser aplicadas. El más reciente escándalo que incluye a funcionarios del gobierno fue el asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez, hecho por el que se señala al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. Son los detalles que tengo por el momento de esta manera. Retorno contigo al estudio.